Y comenzamos a recorrer ya el último tramo del programa de hoy. Esperamos que estén disfrutando del paseo. Esto es Paralelo Turístico. Destaco el Ñandubay por la resistencia, por la temperatura que da la brasa. El que es asador y hace asado con leña de Ñandubay tiene que saber asar porque si no se le va a quemar el asado porque aporta mucha temperatura, es una brasa muy durable. Y hay algarrobo y espinillo. También hay quebrachos blancos. Y después hay una gran variedad de árboles de las zonas cercanas a los arroyos. Donde se puede decir en las zonas cercanas a los arroyos que en algunos hay un bosque en galería, o sea de árboles un poco más altos. Y abajo se desarrolla un sotobosque. Así que tenemos una vegetación riquísima y muy variada. Y en cuanto a fauna no es tan fácil encontrarlos porque lamentablemente los cazadores furtivos andan y corren los animales. Pero lo propio de nuestra zona, hay carpinchos en las zonas más cercanas a las partes donde hay algo de agua. Y la corzuela parda, viracho o asuncho que es un animal bellísimo y es el cérvido característico de la zona del Montiel. Después, bueno, hay zorros, comadrejas, hay iguanas o lagarto vero porque está planteado en algunos textos que no está bien llamarles iguanas sino lagarto vero. Pero nosotros le decimos iguanas. Bueno, hay víboras, hay arañas, hay moscas, mosquitos, también es variado y no siempre son tan agradables. A veces molestan un poco los animales, los tábanos, los mosquitos, las mosquitas. Pero es un paisaje muy bello, muy variado, muy diverso. Y nosotros agradecemos que vengan ustedes para poder mostrar y para proponer a la gente que venga a visitarnos y a conocer. Vos me decías cuánto se conserva gente baqueanos de la zona, que son los que saben más, ¿no? En esto nosotros hemos hecho algo de estudio, no planteo de ninguna manera que somos los estudiosos de la zona para nada, conocemos algo. Pero los baqueanos son los que viven en el campo y ellos son los que conocen y son los que tienen toda la sabiduría. Y gente conocedora de la zona planteó que cuando se fue a hacer la investigación, que rescatemos de Loma Limpia y del Gato, que son los lugares donde se conserva una mayor variedad y donde se conservan más bien manchones del Monte Virgen. Y quedarán unas 100.000 hectáreas, tal vez, porque a pesar que hay leyes, hay una ley provincial del año 2006, que ha declarado como reserva natural de usos múltiples al Montiel, lamentablemente no se respeta la ley, no hay autoridad de aplicación tampoco. Entonces se sigue talando el monte, se siguen matando los animales. Pero la intención desde Turismo de la Municipalidad y nosotros, desde el Grupo de Investigación Montiel, la compartimos, es preservar y que se conozca. Vamos a hablar ahora de otra especie que también para nosotros es emblemática. Siempre decimos, Federal es zona de palmera Caranday, que también convive, por supuesto, en este monte. Y nos llamó muchísimo la atención ver palmeras Yatay conviviendo en el mismo espacio, de gran porte similares, digamos, a las que encontramos en el Parque Nacional El Palmar, pero en un entorno totalmente diferente. Y bueno, y hay una que realmente se lleva todos los aplausos. Sí, no hay duda. El palmeral, tal vez has escuchado que Linares Cardoso plantea lo importante del palmeral y Atahualpa Yupanqui también habló del palmeral de Montiel. Las palmeras Yatay son bellísimas, palmera real o Yatay. Son una planta que caracteriza el monte en esta zona. Y viniendo desde Federal hacia Loma Limpia, llega un momento en el que uno se encuentra con la formación de palmeras Yatay. Y si va tomando hacia el noroeste, llega un momento en el que se terminan las palmeras Yatay. Es una franja que atraviesa nuestro departamento y que sigue hacia el norte, a la provincia de Corrientes, y verdaderamente los libros de texto plantean que no es común encontrarlas asociadas a la palmera Yatay y la Caranday, y acá sí se da. Se da esa asociación, crecen muy bien, están compatibilizadas totalmente y, bueno, le dan otra belleza al paisaje. A mí, en lo personal, me gusta mucho mirar las palmeras Yatay y las Caranday mezcladas con el monte, pero hay lugares acá donde se han talado otros árboles y se mantienen las palmeras Yatay. En algunos casos porque se han hecho chacras para sembradíos y se respeta la palmera Yatay. Por ahí la Caranday no es totalmente respetada cuando se hacen los desmontes, pero la Yatay sí. Y, bueno, esta palmera de la que vos hablás es una palmera que se encuentra en la estancia La Entrerriana y es una palmera que, por alguna cuestión genética, ha crecido un solo tronco y se ha dividido en forma de Y. Y ustedes han tenido la oportunidad de filmarla, así que la gente la va a poder apreciar y disfrutar. Y sí, se lleva todos los aplausos, no hay duda. Realmente, es única en su tipo, ¿no? Decíamos que por lo menos en Entre Ríos no tenemos registro de que exista otro fenómeno similar. Los dos gajos de la palmera están en perfectas condiciones, se la ve resplandeciente. Sí, sí. Gracias a un señor que trabajó muchos años en la estancia La Entrerriana, él, por ser un conocedor del monte que recorría los campos, él fue quien le informó a un señor de Federal que también participa en los guiados de las excursiones, que es Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez es un hombre que le gusta investigar por su lado, es un autodidacta y conoce mucho el campo, así que viene acompañando las excursiones. Y bueno, Ariel tuvo la oportunidad de ser el primero que fue a verla a La Palmera, acompañado por los conocedores de la zona, porque la gente de acá la conocía. Los que no la conocíamos somos los que no somos de acá. Y bueno, nos encontramos con esa belleza, así que Lucía, desde Turismo, siempre solicita la autorización del mayordomo de la estancia La Entrerriana para poder acceder con la gente de las excursiones y que la gente pueda tener la posibilidad de conocer esa palmera. Nosotros en Entre Ríos no sabemos si hay en otro lugar, porque decimos, así como desconocíamos la existencia de esta, tal vez hay en otro lado y se la puede descubrir. Y cuando se publicaron fotos de esta palmera nuestra, aparecieron en las redes sociales otras palmeras con características similares, pero desconocemos si son palmeras yatay. Y esta que está ahí en su hábitat natural, con su entorno también natural, es muy lindo, es muy lindo el paisaje. Nuestros mejores contenidos están en Paralelo TV, el primer canal de televisión turístico digital del litoral argentino uruguayo. Seguinos en www.paraleloturistico.com.ar Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayudanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Brasil. Y llegamos al final del encuentro de hoy. ¿La pasaron bien? Te proponemos entonces compartir esta experiencia con tus contactos de todo el mundo, invitándolos a visitar paraleloturistico.com.ar Ayudanos a hacer conocer esta hermosa región donde vivimos. Hasta la semana que viene. ¡Achina Bajanos a hacer spacecraft ¡Achina Bajanos a hacer spacecraft ¡Achina Bajanos a hacer spacecraft maps que educamos en la mascaacaksın y estar reunidos por el mundo, ¡Sí! ¡Achina Bajeros! ¡Nos vemos! Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.